Es que vamos a laburar varias cosas, dar amplitud, dar densidad Después también a vos lo que hay que laburar es la fuerza potencia Vamos a tener que por lo menos un poquito hablar con la parte de boxeo No sé quién va a ser tu entrenador en boxeo Eso no va a ver Bueno, estaría bueno de última un día me tome un café con él Para ver cuándo él quiere también trabajar a transferencia deportiva Porque la parte del gimnasio también hay que llevarla después a los otros Los ejercicios que él va a necesitar específicamente Está bueno que laburemos el equipo Sí, estaría bueno ajustarnos todos Sí, porque me dieron nuestros penes ¿Cómo en el colegio? Yo siempre digo ¿Cómo en el colegio? No sé Acabó en el juego de las galletas El último que acaba se come de las galletas Mamily Un montón Hay una señorita, dejen de hablar de penes Es increíble, es él Es él y que habla ¿Quién él? Yo igual le sigo al juego No, tú estás marcado No, tú estás marcado No, tú estás marcado